Intenta controlar David Rodríguez, ahora claro, aleando el público de Anoete a todas las acciones defensivas de su equipo. La Unión Deportiva, las palmas que toca. Buen balón de Víctor para David Rodríguez. David Rodríguez que intenta poner en el centro la pelota a la frontal. Intenta golpear Darino, el balón que queda, la bueno, un gol. Gol, gol, gol. Gol de Nauzer, no podía ser otro, no podía ser otro, no podía ser otro. Gol de la Unión Deportiva. Gol, Nauzer, alemán. Qué golazo, qué golazo. Qué golazo. Tenía que ser el jugador más en forma, el futbolista que más ha expuesto, el futbolista que más ha dado y el que ha defendido esta camiseta a pesar de tener tantos problemas durante la temporada. Qué partido, Manuel, lo decía vos, la Unión Deportiva de infarto esta temporada y tenía que clasificarse en esta forma. Por el empeine exterior y hace un golazo, un golazo que reivindica un gran golazo. Qué golazo y lo que significa para la Unión Deportiva Las Palmas. El gol de Nauzer Alemán, lo decíamos, había que creer en la Unión Deportiva, un gol dejaba al conjunto canario con todas las opciones en todo lo alto, pero, ojo.